Hola amigos y amigas de YouTube, buenas tardes. Bienvenidos a mi segundo video del canal. Y estamos jugando Stumblebee's. Voy a grabar solo una partida porque las partidas de Stumblebee's tardan tan poco. Bueno, espero ganar la partida. Tengo 27 coronas y apenas tengo 1660 copas. Me tocó el de nieve, esto está un poco difícil. Me va de tragado. Califico, sí puedo calificar. No manches. Cómo me va de tragado. Aún así la puedo ganar. Sí, sí, califico. Califico. Califico, sí, califico. Califique. Vamos a esperar a que los otros empiecen. Y que califiquen. Perdón por la moto que está. ¿Qué pasó ahorita? En mi casa pasa mucho caro. A ver, espero ganarla. A ver, 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 que ya califico. No, que ya, que ya empiece la partida. Que ya empiece la partida. Ah, uy, el espacio, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, espero ganarla. ah, el soldadito va atrás mio soldadito soldadito califica mucho, perdona no me hago cuenta si puede que califique puede que califique a ver, a ver, a ver si, si si califica no si, el payaso me empujo califico si, califique califique por poco no califico si ya calificaron o la bala definitiva otra vez otra moto a ver gente creen que la gane yo digo que no cual mapa toca en el de lava soy buenisimo toca toca, toca, toca uy bombarde a ver dos, uno espero ganarlo voy a intentar me va a la me va a la trabalisima me va a trabalisima espero que no me tome ninguna voz no casi me caía casi me caía no si no gente casi casi no me salgo casi bueno gente espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse activar la campanita y también dar un fuerte like porque así me ayuda mucho pero mucho bueno bye bye bye